Amor Sin Fronteras Amigos de esta forma nosotros le damos la bienvenida en esta noche, noche especial a una agrupación que ha hecho vida desde Carora y para todo el mundo entero, esta vez presentando con mucho cariño para todos ustedes su segunda producción musical titulada Amor Sin Fronteras, recibamos a Rescate Juvenil Conoce el amor que tanto busqué, que llenará mi corazón Conoce el amor que tanto busqué, que llenará mi corazón Ese gran amor que yo busqué y no lo encontré, yo Jesús pudo darme de su gran amor Y ese gran amor que yo busqué y no lo encontré, yo Jesús pudo darme de su gran amor Porque el amor de Dios, traspasa la frontera, no conoce ni tiene ni una barrera Porque el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo Que llenará mi corazón, por el Espíritu Santo Y ese gran amor que Dios me entregó, me fue revelado en aquella luz Oh, qué lindo amor que Dios me entregó, me fue revelado en aquella luz Ese gran amor que yo busqué y no lo encontré, Jesús pudo darme su gran amor Ese gran amor que yo busqué y no lo encontré, Jesús pudo darme su gran amor Porque el amor de Dios traspasa la frontera, no conoce límites ni una barrera Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo Dios me entregó Solo el amor de Dios hace cambiar nuestra mente La gloria es tuya, Señor ¡Gócese! Para todos los amigos y hermanos que en esta noche nos honran con su presencia ¡Reciban ese aplauso ustedes mismos! ¡Vamos, papá! ¡Papá! 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 ¡Síguenles! Porque el amor de Dios traspasa la frontera, no conoce límites ninguna bandera, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo porque el amor de Dios traspasa la frontera, no conoce el rincuente ninguna bandera, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo Porque el amor de Dios traspasa la frontera, no conoce de mi test ni una bandera Porque el amor de Dios no ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo Que nos fue dado Que nos fue dado Gracias